Sí, 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 yo, yo, no me escondo, yo, aquí critiqué el tiro 19, yo, yo critiqué el tiro 19, pero hoy os voy a enseñar una camiseta que me he comprado que es del tiro 19, ha tardado mucho en llegar, por eso hemos tardado tanto en verla, pero creo que la equipación que tengo aquí del Copenhague merecía la pena estar en mi canal, una camiseta muy básica y como ya sabéis, si veis aquí el vídeo de mis camisetas favoritas del tiro 19 estaba al igual que estaba otra camiseta que a lo largo del vídeo veréis que es la equipación del Celta, que también me la compré, me la puse me la puse, pero bueno, me apetecía ponerme esta de boca, que también os dejo el vídeo por aquí, que lo hicimos hace poco, que es otro camisetón y que la elegisteis vosotros, esta no la elegisteis vosotros, esta la elegí yo, camiseta del Copenhague como digo en tiro 19, ya sabéis que es un patrón de ideas aburrido, soso, pero me flipa la combinación de colores del azul y el negro y por eso me compré esta camiseta antes de empezar con el review te recuerdo que puedes dejar un like, que te puedes suscribir al canal, que puedes activar la campanita y que me tienes que dejar un comentario respondiendo a la pregunta que yo te haga ¿qué pregunta te voy a hacer? pues mira, mira a este jugador, Pepiel, ¿te suena de algo? no sé si te suena o no, pero dime cuál fue su anterior equipo antes de estar en el Copenhague si te lo pregunto es porque creo que lo vas a conocer y es porque eres de un equipo español de segunda división, pero bueno, tendrías que buscarlo si no, déjamelo en los comentarios y vamos a empezar con la review camiseta del Copenhague, me encantó esta camiseta cuando la vi, empecé a seguir al equipo y dije me tengo que comprar la camiseta del Copenhague, es verdad que Pepiel no es el mejor jugador, pero bueno, al ser español me la compré por eso y es una camiseta falsa, como siempre digo, que me salió creo que unos 16€, es una talla M y la verdad es que bueno, hablando como siempre del material, es un material bastante simple, bastante básico no es de los peores materiales que he comprado, pero sí que se nota que es una camiseta falsa y bueno, pues tampoco vamos a destacar esta camiseta por el material en cuanto a diseño, lo de siempre, si es que los estoy diciendo en 300.000 vídeos, Adidas y el Tiro 19, ¿es aburrido el template? sí, pero para mí queda genial este azul, este negro con estas como burbujitas que suben y bajan es verdad que por la parte de atrás se queda toda la camiseta en negro y queda muy aburrida, queda muy sosa, no pasa como en la del Celta, que como digo tenéis por aquí y la del Celta sí que si la veis vais a ver que es todo el Tiro 19 por todos lados, aquí únicamente es por la parte de arriba y eso es porque el template de esta camiseta el template es como el molde de la camiseta, ¿no? pues es el Mayadidas Team, que es el que veis aquí, la equipación del Valladolid, si no la he visto es un template básico con este doble cuello redondo, con las mangas lisas, las tres rayas dadidas y luego lo que pasa es que tiene un patrón, que el patrón es el Tiro 19, creo que lo explica bien, pero bueno, si no, da igual el caso es que la camiseta mola un montón y nos entramos ya a analizarla, vemos el escudo del Copenhague, al ser una equipación falsa se nota mucho que es falso pero bueno, no sé hasta a qué punto yo hubiese podido conseguir una camiseta del Copenhague de otra forma, con las dos estrellitas negras, el escudo mola un montón luego encontramos el Adidas, que sí que es verdad que aquí estoy un poco enfadado porque no es la mejor calidad posible de Adidas tiene algunos tejidos un poco, están un poco raros, pero bueno, el Carver sí que está perfectamente, ¿vale? está muy guay además queda genial el blanco con el negro y con el azul oscuro y luego la parte de abajo encontramos el Klima Light, ¿vale? solo encontramos eso, todavía no es, esta camiseta de nueva todavía Aero Ready, que es como la nueva tecnología que han hecho, aunque ya sabéis que esta al ser falsa, pues es tecnología del chino y poco más y no encontramos ni autenticidad ni nada, entonces bueno, pues es lo que hay luego en el cuello, como os he comentado antes, es un cuello con un falso acabado redondo, por así decirlo, o sea, como un doble cuello o sea, no es un doble cuello como tal, pero sí que tiene como eso, pues como que parecen dos, lo que pasa es que al ser de color negro pues no te das cuenta, pero sí que es así, luego las tres rayas de Adidas en azul oscuro que con el negro queda genial, mira que a mí de pequeño no me gustaba esa combinación de negro y azul pero ahora me flipa, o sea, me flipa luego en las mangas encontramos el parche de la Champions, me la quería comprar con los parches de Europa League que el Copenhague, claro, a día de hoy cuando yo estoy grabando este vídeo, el Copenhague sí que vivo en Europa League seguramente cuando vosotros lo veáis ya la han eliminado o no, ojalá haya ganado el Copenhague la Europa League y esta camiseta pues tenga más visitas por eso y luego la parte izquierda del parche de Respect, ya sabéis que el Copenhague no ha ganado ninguna Champions entonces pues solo pone lo de Respect y menos mal que me lo compré con los parches porque si no se queda muy muy sosa la camiseta con las mangas parte de atrás encontramos aquí este castellito arriba, este símbolo que supongo que se referirá a la ciudad de Copenhague, la capital danesa luego la policía de Carlsberg, que esto me ha sorprendido que lo encontremos tanto en la parte delantera aquí en todo el medio de la camiseta como en la parte posterior, o sea, me sorprende y queda guay y luego la tipografía de Pep Biel, me encanta o sea, una tipografía así gorda con el 16 aquí que tiene como una línea en negro el escudito del Copenhague, mola un montón lo que pasa es que lo que no me gusta nada es que toda la camiseta por detrás sea en negra, me hubiese gustado más, como digo que hubiese sido el tiro 19 por la parte de atrás pero bueno, no ha podido ser así, aún así camiseta donde el tiro 19, yo he sido el primer hater pero cuando ha salido una camiseta que me ha gustado tipo la del Celta, tipo la del Copenhague, me la he acabado comprando y estoy muy contento con haberme comprado esta camiseta dime, me pillas justo grabando en un vídeo pero, vamos a grabar nosotros sí, 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 ahora te llamo yo y hablamos más tranquilamente vale, venga, hasta ahora así que bueno chicos, hasta aquí la review de este vídeo por favor, sé que este vídeo no va a tener tantas visitas porque el Copenhague no es un equipo tan conocido como otros, pero a los que lo hayáis visto tenéis que dejar un like es muy importante, también suscribiros, activad la campanita ¿qué he hecho tío? o sea activad la campanita y dejadme en comentarios la pregunta que no os la he hecho creo, así que la pregunta que os voy a hacer es mira, ¿hasta dónde ha llegado el Copenhague en este Europa League? yo no lo sé, ahora mismo están los tabos todavía no ha jugado la vuelta contra el Istanbul vas a seguir, quedaron unos 0 en la ida yo no sé cómo han quedado porque todavía no se ha jugado el partido vosotros siempre lo dejáis en los comentarios y nada, que muchas gracias por ver el vídeo que me podéis dar un like que te puedes suscribir aquí a mi izquierda para ver más vídeos de equipos así que no son un poquito más modestos puedes seguir en mi Instagram también y aquí debajo te dejo el vídeo a este camisetón de Boca Juniors que lo elegiste tú y pues hice la review y aquí lo tienes también la semana que viene equipación del Colonia el equipo alemán así que si quieres verlo muchos likes y nada, que gracias por pasarte por ver este vídeo y nosotros nos vemos mañana en uno nuevo ¡Adiós!